Mi nombre es Rodrigo, yo vengo de Chile. Llevo ya ocho años en China y ya comencé mi año número nueve. Soy profesor Montessori en un jardín. Es un jardín infantil Montessori. Montessori es de dos años y medio a seis años los niños. Y aquí en casa practicamos yoga también. Vivo en Beijing hace ya creo que siete años. Cuando llegué comencé en Nimbo, en la ciudad de Nimbo, en el sur. Vine a estudiar chino mandarín y luego llegué a Beijing a trabajar. Yo estudiaba una carrera que se llama ingeniería comercial. Y en ese momento estaba de moda los BRICS, que se hablaba de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y ahí me entró el bichito en la cabeza y comencé a estudiar. Yo nunca pensé en venirme, solamente yo pensaba tener una conexión con China. Y al estudiar comencé desde cero a practicar el chino y ahí me gané una beca. Y ahí no lo dudé y me vine para acá. Encontré trabajo aquí en Beijing. Me quedé, al principio fue difícil el lenguaje, porque yo estudié solo seis meses chino mandarín. Y no es mucho. Así que aquí con la lengua local, viendo como otra gente compraba, hablaba, comencé a desarrollar el lenguaje. Así que me enamoré aquí de China, me casé con una china y tengo un hijo también mitad chileno, mitad chino. Somos muy buenos amigos hace muchos años. Siempre mucha prosperidad en las relaciones entre Chile y China. Desde siempre la gente, entre los viajes, entre el comercio, entre el turismo. Yoga llevo practicando ya creo que tres años yoga y me sentí muy bien. Cambió mi estado físico, me hice vegetariano también. Así que comencé a estudiar, después me hice instructor de yoga. Cuando comencé a practicar yoga, fue como un cambio de conciencia y todo me hizo más sentido. Que el alcohol me hacía mal y cosas así. Por ende dejé de hacer las cosas que me hacían mal y me sentí muy muy bien. Por ende quería compartir esto con el resto de la gente. Mi madre, recuerdo, cocinaba mucho en Chile. Y yo cuando llegué no cocinaba mucho. Y cuando decidí una dieta vegetariana, tuve que poner las manos ahí en la cocina. Y tuve que aprender todas las cosas que mi madre me enseñaba. Incluso los nombres, no me los sabía en español, de la comida. Me lo aprendí en inglés o en chino y de ahí tenía que traducir. Así que comencé a hacer cosas como comidas probióticas, como el yogur, la kombucha, el kefir. Que se hace mucho en Chile. Y empecé a explorar y ahí he mezclado un poco las culturas. Pero siempre con comida sana, tratando de hacerlo lo más sano posible. Así que he intervenido un poco ahí en la preparación de los platos. Pero siempre recordando cómo se hacían las cosas y tratando de hacer platos también tradicionales. Muy rico. Bueno, lo más importante es el sistema inmune, ser sanos. Por ende, hacer deporte, dormir bien y comer sano, obviamente. Si uno toma mucho alcohol, coman cosas fritas o come mucha carne, por ejemplo. Las bacterias que tiene uno en el organismo, hacen el sistema inmune mucho más débil. Por ende, se recomienda una dieta basada en plantas y comer todas estas comidas que son tan ricas como los probióticos y todas esas cosas van a hacer crecer las bacterias buenas dentro del organismo. Y esas mismas bacterias comen fibra y esa fibra se encuentra en el mundo vegetal. ¡Gracias! 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 Gracias.